Las imágenes que se observan son del momento en el que guías de turismo de Bahía Drake, junto con el apoyo del SINAC y Guardacostas, rescataron a una ballena hembra adulta y su vallenato que se encontraban atrapadas entre unas líneas de pesca ilegales en aguas del Parque Nacional Corcovado. Es importante resaltar la valiente labor que realizaron los guías junto con el SINAC y Guardacostas para el rescate de estas ballenas.